Así es como el apóstol Santiago Zúriga se expresa del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¡Qué lindo, qué bello, qué maravilloso! Yo no puedo hablar mal del gobierno de El Salvador, Nayib Bukele, porque me castigaría a Dios, así como, no oye esta expresión, me castigaría a Dios, decíamos que los tienen en puestos, país más lindo como El Salvador, creo que no hay otra país que el de Tramérica. ¡Cantaluz! El mayoritario de todo el mundo. ¡Cantaluz y las carreteras! ¡Cantaluz y las calles! ¡Cantaluz y las calles! Sí. Sí, porque cuando anduvimos allá, y la gente ahora camina tan feliz, tío. ¡Pes, tranquila, se sientan, se comen sus alimentos, se comen sus alimentos, tranquilos, pues! Sí, tío, ya, ya no hay, o sea, como estaba antes de inseguro. Sí, no, antes estaba en nieve. Tito, entonces, mire, ve, ya el presidente de El Salvador está de nuevo en política. Está de nuevo en política. Va, por la segunda vez. Tito, y, 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 si un presidente ha sido un buen gobierno, yo creo que debería venderse de él. La gente tiene que apoyar al hombre. Correcto. Claro, la gente tiene que apoyar a un corrupto. Un corrupto. Pero un hombre que pierde por viento a los demás, como las de la polla, ¿no? Ahí está. Más bien. Sí, no, es que, más bien, ¿sabes qué? Mucha gente estaba diciendo. Que lo eligieran para todo Centroamérica. Y bueno. ¿Verdad? Y eso sería bueno. A que lo eligieran para todo el mundo. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, porque, imagínese que. Él sabe invertir. Sí, hombre. No me quede un hombre que, que verdaderamente, no explota al pueblo. Él, él siente la humildad de la gente. Él siente la, la pureza, el hábito, el amado. Eso es lo que ve que lo va a despertar. Tito, y que el salario de él, lo estaba donando, mamí. Imagínese. ¿Quién lo va a hacer? Nadie. Porque el hombre del jefe, por segunda vez, que lo elijan de gobernador. Así es. Se gobierne ese país, con manos duras. Sí, porque si no van a llegar corruptos, ¿no? Pues sí, pero así como está ahorita el hombre. Dándoles el ejemplo, la gente tiene que apoyarlo. Saludos, dice desde El Salvador. Me gusta cómo se expresa. No, es que la verdad, el quejo ni es peor ni es peor ni es peor, ni es peor. Y hay que hablar, ¿entienden? Ahora, ¿qué es corrupto? ¿Cómo voy a hablar yo? ¿Entienden color? No lo puede. Pero hablante de Neyipuque, un hombre que hace poco tomó la rienda en la nación de El Salvador. Y miren cómo está la nación. Es una belleza. Es una belleza. La persona honrada, se goza.